Bueno, Sac, vamos a hablar del tema que era el centro, o es el centro de este segmento. Se trata del convenio que USAID hizo con el gobierno interino para el tema de la ayuda humanitaria. Hasta ahora, Sac, eso se había mantenido en una caja negra, no había manera de informarse acerca de eso. Yo quiero compartir con nuestros seguidores, que también son los tuyos, el contenido importante, algunas de las cosas que tú mismo has analizado de este convenio y que son fundamentales. Vamos a ponerlo en pantalla y yo voy a compartir con ustedes el análisis que se realizó. Aquí tengo mezclado monómeros, es un escándalo detrás de otro. Ok, aquí está. Bien, ahí tienen ustedes el convenio. Este es el convenio vigente que está vigente actualmente entre USAID y Venezuela, es decir, el gobierno interino, el gobierno de Juan Guaidó. La segunda lámina, vamos a ponerla, que es una parte, las láminas son el documento en sí. Ahí aparecen los compromisos que el gobierno interino no cumplió. Vamos a leerlos. Los compromisos. Con el propósito de alcanzar los objetivos, las partes acuerdan trabajar conjuntamente para el logro de los siguientes resultados. Las instituciones democráticas son fortalecidas. Los actores democráticos mejoran la coordinación y la comunicación y están preparados para proponer iniciativas conjuntas creíbles. Los actores democráticos apoyan la gobernanza de los sectores y mejoran la entrega y el acceso a los servicios públicos. La capacidad y las responsabilidades de los sistemas de entrega de servicios de salud son restablecidos y fortalecidos. La calidad y eficacia de los sistemas de educación son mejorados. El clima macroeconómico y de negocios es mejorado para atraer inversión y apoyar la creación de empleo. La resiliencia de los hogares es mejorada a través del aumento de ingresos, productividad, seguridad alimentaria y nutrición. La capacidad del sector energía para responder a la demanda de forma sustentable es mejorada a través de una reforma sectorial y una modernización. Bueno, nada de eso se cumplió, obviamente. La página número 3 habla de la cantidad original prometida en el convenio, aunque hay otra sección en otra página afirmando que esa cantidad se puede aumentar. La página número 4. El acuerdo de financiamiento queda vigente entre octubre del 2019 y septiembre del 2024. Esto es un dato que no había salido a la luz pública, es decir, poco antes de las elecciones presidenciales. Lo cual quiere decir que los fondos gastados entre el 2017 y el 2019 pertenecen al convenio anterior a este. La lámina número 6 demuestra o dice en el acuerdo que el gobierno interino otorgará visas expeditas para las ONGs y todos los contratistas y consultores. Eso sí, eso sí se consiguió rápido o se aprobó rápido, pero los pasaportes de los ciudadanos venezolanos, eso no apareció nunca. En la página número 7 que tenemos para poner en pantalla se prueba que Carlos Vecchio aparece mencionado específicamente como el donatario, es decir, el que recibe la donación. Carlos Vecchio es el responsable, ahí aparece clarito en el convenio. La lámina número 8, redactado en agosto y firmado en octubre del 2019 durante la época, obviamente el cese de usurpación, gobierno de transición, ahí está la fecha. La lámina número 9, ellos han dicho montones de veces que no se les otorgó nada, que USEI nunca les dio dinero directamente, que se los daba a las ONG y que ellos no los manejaban. Y fíjense lo que aparece en esa página.